Que me odias Que me odias como quiera Eso no es problema mío Ese pan ya está comido Y si quiere que se muera Que deje la nadadera Si va a morir en la orilla Ya no quiero más rencillas Se acabó el turno y pa' afuera Yo que tanto le adulé Para que no me dejara Me lo restrego en la cara De que ya nunca me quiso Y por todo lo que hizo Ojalá que lo pagara Y si algún día me buscara Para que yo la perdone Morirán sus ilusiones Quien la manda a ser tan brava Que siga con esa rabia Llevando mil tropezones Música Hoy mi corazón celebra Que ya dejó de ser tonto Ella con uno y con otro Ella con uno y con otro Y más raya que una cebra Su alma se desintegra Llorando sus sueños rotos Yo no la busco ni loco Allá con su suerte negra Cuando escuche mi canción Sabrá que esto es para ella Entre botella y botella Será carne de cañón Dejó de ser un bombón Se apagó su buena estrella Dos hijos que le quedaron Eso a mí no me desvela Le voy a sacar la piedra Pa' que no sea tan ingrata Porque el que pelea en callapa Nunca sabe quién le pega